hola sirena que anda comprando sirena yo no se hijo yo me iba a quedar comprando cosas para desayunar esto no van las cosas que yo compro esto a ver que lo puso quien lleva esas cosas? no se Jansi no para los niños quizás ah pues si algunas cosas son de Jansi ah pues si entonces si cada quien ha comprado los churros si cada quien ha ido pagando y compran ya un montón de churros ustedes no churros a ver espereme no es que es espereme ah si es cierto no me acordaba es verdad es que por ahí está la bocina es que son churros para compartir bueno y que no le hace daño a los churros bueno desde el momento que dice para compartir es porque usted va a agarrar también ajá y cuando no comie no mucho churros para armando ahhh ahorita pues ahorita que la descubrió no mamá solo una seguramente ahhh y vos celosa y luego para mí imagínese a Armando la bocina oiga hueva y usted dice que usted es la bruta que le está comprando churros a Armando sin saber que ella lo va a comer dice que usted es mala porque usted lo compra a Armando y Armando se lo da a ella para comérselo a ella dice eh bruta ya imagino que hacía de tener hacía decir todos los hombres que digo yo algunos hombres decir yo como no quise tener una mujer de bruta igual que la hueva es que ella me va como ha evolucionado este 2021 si bien enojada está hueva si hueva de esa de esa agua les decía yo y les pregunté todavía es que esa es mejor una de esas de esa para que no pagaran ya las pagaron ya pues ya las puso hueva hueva y este es suyo pues si nely 352 que se comprado no me digas que todo esto mantenido por todo hueva hueva 300 he a ver yo le preguntaba cuanto esta es la lista ella venía hueva 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 y aceite, lo que vamos a ocupar mamá y los panes de caja el café, la crema es que muchos compran de todo, casi $400 de cubitos yo le preguntaba cuánto de cada cosa yo no estoy echando cosas yo no más lo único que hacía fueron los platos y los pastos ya andré jalándolas yo también, yo lo que he echado y ahora, que hacemos con tantas cosas? comerlas no, porque es para que las vamos a comer mejor sí y vamos a crear un montón de cosas que vamos a ir para arriba y después va a tocar que bajarlas y todas las cosas sí, porque en el día ya está pero como tenemos que aguardar para cuando vayamos allá y luego para alpitar es mucho, es mucho, definitivamente es mucho no se midieron pues nadie hijo, yo ya viste que ya tenía la zona tan rica solo en dos días para allá arriba demasiado en dos días ¿tienes la ruta aquí? no sé la Gladys aquí no sé no sé yo es que ya no anduve cuando ya andaban comprando la Militana a lo seguro la Gladys no comieron porque se le echaron la lista es que estaba la lista la empresa díganme que es lo que han agarrado y pues pasamos ahí nada más viendo yo no, pero es que no hablo pero ya han dicho bueno, yo traigo la lista yo voy a andar echando las cosas ahí se va a ver que es lo necesario que se ha comprado dice que es necesario que se ha comprado que es lo que se ha comprado y el papel que le di capaz por ejemplo el chile tiene para que llevan el chile y siempre ponemos ya cuela pero que es lo que se ha comprado quiero ver chile ya sopa maruchan aceite sopa vasos papel higiénico jugos cremoras y cada quien lleva galletas para que echaron galletas acá? no sé aquí dice galletas quizás Yancy echó galletas para ahí es que ella echó galletas Caprizo aquí va unas maruchan también va ella echó maruchanes también esto chocolate en galón el chocolate sí lo echamos yo los huevos también el aceite yo los frijoles los frijoles el arroz yo porque para cocer frijoles solo eso la va echando la leche hay la leche para hacer arroz en leche ajá también y prácticamente eso es lo muy necesario pero 400 dólares casi 400 dólares pero para ir a comer huevos con frijoles allá ¿qué es lo que vamos a comer? huevos con frijoles lo que comemos siempre frijoles y arroz en leche y chocolate hay la leche el chocolate el pan si huevos con frijoles pero 300 dólares casi como en prima me siento ahorita sí bastante como en prima huevos con frijoles huevos con frijoles huevos con frijoles huevos con frijoles dije no se puede decir es que ayer se gastaron prácticamente como 600 dólares dijo usted va, camarón 600 o cuántos dólares ayer 627.78 es que es que un montón de cosas ayer dijo que se habían gastado casi como 6 me hizo un poquito de descuento el del hotel Maya por las tirolesas entonces salieron 200 de hospedaje más no, 230 de hospedaje más 200 de tirolesa 430 430 más ahora que son 300 supuestamente para comer todos y dicen que todos andan comprando comida allá pero los hombres más que todos dicen los bichos quizás porque nosotros porque nosotros hemos gastado pero los hombres no imagínese 300 ellos son los que se han perdido porque de ahí todas las mujeres todas las mujeres lleven todas las mujeres no han venido ni a ayudarme en dos días casi ha gastado casi mil casi mil casi mil ya vemos como 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 lo exprimimos trescientos con cincuenta y dos centavos es que por la culpa de la Neldi yo no entiendo porque la Neldi está echando cosas cara de cara de sospechosa la veo yo todo lo que compraste tenés que cocinarlo allá y tenés que dárselo a la fuerza comerlo todo lo que compraste es lo que yo voy a comprar ahorita es lo que yo estoy comprando es lo que yo estoy comprando y llevan coca higiénico si llevan es lo que yo estoy comprando y llevan también platos vasos te encanta el huevo pero cremos de que llevan porque ni modo casi acaba así como son de cafeteros pero la leche dijeron que era para la roja de leche y llevas el arroz y azúcar llevan una de cuánto de 5 libras ay dios y va a ser arroz y va a ser café van dos van dos van dos dos de cinco yo eché la otra si porque va a ser un montón de café yo le dije que no iba a charabazo agurras por ley tenemos que darnos allá arriba hasta el domingo hasta que nos acabemos todos vamos a bajar para despegular si para acabarnos ya me miro a medianoche comiendo vamos yo voy a apoyar no me importa pero voy a apoyar para bajar rápido hoy sí cero dieta y a comer alzarnos todos desde estos días que he venido baroqueando cero dieta no lo he notado pues desde que he venido en el microbus camarón te lo he visto oye que más cabal no te lo he notado no ves que hoy salió la tajera en puro brasil y dice dice el pollo que gorda taja dice que estoy gorda pero vamos a rebajar es que lo que yo he dicho es que para estos viajes no se hace tiene que hacer dieta mucho o sea yo lo que digo es que para estos viajes no se tiene que hacer dieta porque total no sale a disfrutar a comer pues sí así que yo no yo cero dieta yo no ando a dieta yo no sé por qué camarón dice que yo ando a dieta ¿cómo que no andas a dieta bicha? ella no no es que tenemos que ir todavía al mercado a comprar más cosas todavía verduras las cosas de la farmacia es tú cama entonces los bichos no van a comer pollos como deciste no sé quién va a comprar las cosas como mantenido ando a dejar estas cosas ves no trae para la otra y va a traer dolor de cara es que usted dijo ¿quién que trajera medicina? es que se enferme mira yo en una farmacia porque yo no me enfermo yo como tenía no sé cómo voy a caer sí pero se traigo yo voy a ocuparlo para la farmacia para ayudar no se caiga a cabo yo no compré yo no compré tampoco ¿cómo se llama? voy a ir a comprarme a mi ¿quién va a ir a comprar? esto es mío ¿quién va a ir a comprar? a la farmacia todo va a pasar ¿quién va a ir? a la farmacia me siento graciosa a la farmacia ¿quién va a ir? ¿quién va a ir a la farmacia? yo quiero ir ¿Cómo anda la cámara? Ahorita vamos todos al mercado Ah, vaya Después se pierde Mira, ahorita vienen apareciendo estos Uno como caballos ahí ganando las cosas ¿Y usted qué anda haciendo? ¿Y qué anda haciendo usted con la bolsa? ¿Qué ha comprado? Mira, la bolsa va a ir, mira Un puzas compró Dios qué bruto, a ver qué Parece vendedor ya con esta bolada Gracias Ah, si es comida Vamos a ver qué me trae Ay, qué le trae Ay, qué hermoso Un abrazo Ay, qué hermoso Un beso 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 ¿Qué te quedas le dije? Marca el abrazo Él es el primero que le puse El camarón sí le gusta comer Este comida fue chile Yo se lo voy a llevar para que no se va a quedar bien Ay, qué hermoso Mire forever Mire forever ¿Algo del mercado vienen ustedes? Sí Y nosotros por allá vamos, imagínense Es que nos esperaron Nosotros vamos a buscarte a vos Porque Nando dijo que había salido ¿Sabes para dónde? Porque supuestamente Como no habíamos desayunado Ajá Dije yo pensando en todo Voy a comprarles un poquito Campeo Dije yo Entonces para todo Ajá Y luego dije yo Hay que comprar tortillas Entonces dije yo Ahí me dijeron que estaba en el mercado Por ahí tiene que ver tortillas Dije yo Entonces Vamos a ir a traerlos a todos Para ir a comprar tortillas Y vengo aquí Sobre las bichas Estaban ahí en jaranadas Y yo le fui a buscar tortillas A Lulo Para que vieras Me imagino ya Sí Cuando nosotros fuimos A ver las cosas Dijo Allá andan los bichos Consiguiendo comida Dijo Pero una gran desesperación Nos dijo Desde el plano en la mañana Dijo Yo lo que quisiera A ver A ver A ver A ver Algo desesperado Vamos a comprar Vuela A ver A ver No ahorita cargamos con unos churros ¿Qué compraste Nano? Compré esta bolada Que es mozote O zapote No Pero esto no es zapote Es como un mamel Pero yo no Ah pero no está Ah pero le falta todavía Este es Nano Mamel Y esta banda ¿Cómo que es? Este Mame Es mame Ellos sacó Papá y denme al mercado Vamos papá Vamos papá Vamos papá Sí Demole 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 Demole